Ya estamos listos durante toda esta semana, empezamos a preparar las exhibiciones, a hacer los pedidos y pues aquí tenemos para ofrecerles todo y sus complementos. Ah, pues para acompañarla un chocolatito, una maicenita y la rosca para todas familias, diferentes tamaños de familias, para seis personas, diez personas, de la que gusten. Nos han estado preguntando precisamente desde que empezó el año, nos dijeron van a tener roscas para cuándo y aquí están y ya se han estado llevando y nos han estado preguntando también.